Este domingo en su programa El Ciudadano TV les contaremos cuáles han sido las políticas creadas por el gobierno nacional en favor de la niñez ecuatoriana, al conmemorarse el Día Internacional del Niño. En otros temas también les contaremos cuál ha sido la opinión de la ciudadanía sobre el tema de la reelección de autoridades de elección popular. Recuerde este domingo a las 13 horas 30 por Ecuador TV.